Diversión A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión Chulo, otra probando Ok, seguimos Al aire A través de Terenol Canal 10 Con esta cobertura especial En esta guerra que tenemos en común El mundo entero contra el coronavirus Miren, tengo imágenes De último minuto, tígame el bombe señor Héctor De último minuto, si tenemos por ahí el bombe Para darle vida al programa De último minuto, unas imágenes que quiero Presentarles a ustedes En este mismo momento, incluso aquí donde estoy Bueno, de último minuto Estas imágenes que tenemos Del Ejército Nacional Conjuntamente con El Cuerpo de Bomberos Y también la defensa civil Están fulmigando Si ustedes pueden ver En este momento Las imágenes, señor director Donde están fulmigando Las calles Esta es la calle Duarte Esquina El Carmen Frente al centro médico Siglo 21 Están fulmigando en este momento Unidades del cuerpo Están fulmigando en este momento Estas imágenes Son de último minuto Les reitero Aquí en la calle Duarte Esquina El Carmen Frente al centro médico Siglo 21 Y por ende Están nuestras oficinas Yo estoy aquí en mi oficina En un segundo nivel Y ahí pueden ver Lo que está sucediendo En este momento Bueno, sí, Roberto Apunta, Roberto Que desde ayer Se empezaron Esas labores Los diferentes sectores Un trabajo en conjunto Que está dirigiendo También el Ministerio De Salud Pública Anunciaron ayer Mediante un documento Y que Entregaron a la prensa Que varios sectores Serán fulmigados Desde ayer Centro de la ciudad Quinta de los Maestros Pueblo Nuevo Ciro El Hillo Barrio San Pedro Vista al Valle En Sánchez Duarte 27 de febrero En Villa Tapia También por la zona De que colinda Con San Francisco De Macorís Sobre todo La zona de Zenoví Villa Verde Caperuza 2 Las Castellanas Urbanización allí Bueno También el sector Brullón 2 Urbanización Al Mánzar Anunciaron las autoridades Que estarán fumigando El Capacito Sector Guzmán Calle La Alta Gracia Piña 2 Cobo Bonito La Espínola San Martín El sector Hermanas Mirabal Y por último La urbanización Yantini Esa es la lista De sectores Donde estarán Donde desde ayer En la tardecita Noche Comenzaron a fumigar Y hablaba La señora Directora interina De la provincia Duarte De salud pública Directora interina Es la Directora de Sánchez Ramírez Porque Morisete Está interno En el Ramón de Lara Por una Morisete Está interno O destituido Ese dato Hay que confirmarlo Ella dijo Que era interina Lo que significa Que entonces No ha sido destituido Sino sustituido Por la gravedad Es lo que uno entiende Ahora las autoridades Tendrán que explicarlo En lo adelante Mientras tanto Ella dijo a la prensa Ayer que estaba De manera interina Aquí en la provincia Y fue la lista De lugares Que anunció Que estarían fumigando En conjunto Mira Qué bueno que puntualice A los lugares Porque me puntualiza A Odilis Hidalgo Que es Relacionadora pública Del siglo XXI Que son todos Los centros médicos Y clínicas De San Francisco De Macorís Y la provincia de Varte Que están siendo Fumigados Pero no solamente Los centros médicos Sino también Algunos sectores populares Como la lista Que mencionaste Veo que faltan sectores No sé si van a ser todos Hay muchos Pero deberán ser todos Los sectores Parece que fueron Donde había Algunos Donde ya se han dado Unos casos Uno supone Que esa es la lógica Que han utilizado Sin embargo Tendrán que seguir Haciendo levantamiento Porque a eso fue Que vino el ministro Antes de ayer Hacer un levantamiento Con los directores Provinciales De tres provincias Duarte Hermana Mirabal Y Sánchez Ramírez Vino a hacer Un levantamiento Para ver la situación Entonces Y de una vez Tomaron esta Esta fue una De las resoluciones Que tomaron Realizar El fumigamiento Que lo han estado Haciendo En otras provincias Sobre todo En Santiago Hemos visto Imágenes De haber Martínez fumigado En Moja También La labor Loable Que ha hecho Desde un principio Incluso Dios Raquel Vamos para la Aira Ahora Antes De presentar Si Dame un segundito Correcto Roberto Bueno Miren Quise hacer Llamar A nuestra Amiga La empresaria De lo que es El sector turismo Y las agencias De viajes Raquel Traver De Raquel Traver Tu tocaya Tu tocaya Y vecina Y vecina La tenemos en línea A propósito De que hoy Salió la información De que hay vuelos Ya comerciales Para los Estados Unidos Pero quisimos hablar Con una persona Que conoce Y maneja el tema Porque lo que queremos Es orientar Con informaciones Precisas Y confirmadas Buenos días Raquel Gracias Por dejarnos entrar A tu hogar Esperemos que esté bien De salud Y todos los tuyos Con esta pandemia Que estamos viviendo Principalmente aquí En San Francisco De Macorís Buenos días Buen día Buen día Buen día a todos Espero que Todos estén bien Que todos estén En sus hogares Así como estamos Trabajando Desde los Y realmente Que nos cuidemos Que somos el pueblo Que estamos Como Mayor Emergencia En todo el país Todo el mundo Preocupado Por nosotros Con el tema Que habla De ser mantenidos Los vuelos De dispatiación Para los ciudadanos Los americanos Y residentes De Estados Unidos Las personas Que son residentes O ciudadanos Pueden comprar Un vuelo Para irse A los Estados Unidos Es correcto Aunque estar Para cualquiera De estos días Desde que Comenzó La Prohibición De vuelos O de cerrar Las fronteras Para salidas Si se están Se están manteniendo Todos los días A Estados Unidos A Nueva York Específicamente Y Atlanta Y hay vuelos Y hay vuelos De recaptriación Que son Por Europa España Han salido Ya dos Y a Canadá También Pero ya Esos son Con otra Metodología No son tan comunes O todos Perdon Diarios Como tenemos Ahora Una pregunta Raquel ¿Cuáles son los requisitos O sea El requisito De salud De que hay que Tomar en cuenta A las personas Que van a comprar Su boli Que van a viajar En este momento En medio de esta pandemia Hacia los Estados Unidos Principalmente A la ciudad De Nueva York Que ha sido Fórum En los Estados Unidos De lo que es El total De la corona Y las personas No pueden haber estado En Estados Unidos Perdón En Europa Y en China En los últimos 30 días Deben de ser Como ya dije Residentes Norteamericanos Básicamente Las reglamentaciones Que tienen Para poder usar No pueden haber estado En China Irá En Europa En ninguno De los 26 países Del área De Europa Básicamente Los que pertenecen Al Estados Unidos Ni en el Reino Unido Ni en Irlanda No van a ser elegibles Para ingresar A Estados Unidos Raquel Y una pregunta Que incluso Me la hicieron Antes de llamarte Por eso La inquietud Al llegar A Nueva York Principalmente Porque dos demás Los francomapolizantes Los letanos Y los dominicanos Viajan ¿Qué proceso Se está haciendo En el puerto De Nueva York O sea Cuando una gente Llega de aquí Desde República Dominicana? Ninguno Es un proceso Normal de migración No están haciendo Nada de ¿De evidencia o precaución? Cuarentena Como es la La preocupación De muchos No lo envían A cuarentena Están haciendo Un proceso Normal Incluso Menos Restrictivos Que antes Me comento Restricciones Como Hay pocas personas Y no están Trabajando Con personas Con visados Y no solamente Con la documentación Ya mencionaba No hay Una distinción Ok ¿Y los costos De los vuelos? Más o menos Los precios ¿En cuánto Hagan los vuelos? Están económicos Realmente Para la isla Se están consiguiendo De De 1800 Pesos Adelante Para el Santiago Nueva York ¿Cuánto? Perdón ¿Aquén? 9.800 pesos Ok Ok Raquel Un abrazo Raquel Una preguntita ¿Cómo estás? Raquel No pasa así Con las medidas Todavía que tenemos Cerradas las fronteras Nosotros aquí En la República Dominicana O sea que Los dominicanos Que están en Nueva York Todavía no podrán Regresar Aquí a nuestro país No Hace días Había Un vuelo Con su lado Dominicano De Nueva York Un vuelo llamado Charter Que Lo llenaron Ya O sea Era Básica Y específicamente Con ellos Se reserva Esto Pero ya No lo quitan Con ellos Ok Solo Solo Y Delta Es que están Trabajando Estas dos líneas Aéreas Para Los extranjeros Que deseen salir De aquí Del país Y un vuelo Iniciaron con más Pero debido al Toque de queda Y que los vuelos Los otros vuelos Eran seis de la mañana Y ocho de la noche Entonces Se le hacía Difícil Para los empleados Y las mismas personas Llegar a la Empuera Entonces Solo quedaron Los vuelos Que están en el día Sí Raquel Una última Pregunta La agencia Raquel Está abierta Está elaborando Está facilitando O vendiendo Estos tickets aéreos Para las personas Que de una forma O otra desean Que tengan esta condición Estamos dando Servicios Por Whatsapp Whatsapp El 809 725 0101 Estamos abiertos Estamos cuidándonos Cuidando nuestro personal Pero todos los servicios Como son electrónicos Y todas las informaciones Que podemos pasar Vía Whatsapp Nos hemos mantenido Dándole servicio A las personas Desde las 9 Hasta la 1 Desde las 9 De la mañana Hasta la 1 De la tarde Hasta las 4 A veces Y hasta en la noche Pero Porque las personas Están muy Tienen necesidad De información Básicamente Ok pues Vamos a repetir El teléfono De Whatsapp Sí Muchas horas al día Vamos a repetir El teléfono de Whatsapp Para las personas Que quieran Algún tipo de información Y ya saben Los residentes Y ciudadanos Lo pueden hacer A través De Raquel Ahí está El Whatsapp ¿Cuál es Raquel? 809 725 0101 Bueno Ahí está Gracias Raquel Por permitirnos Esta entrevista Y dándonos Esa información De entera fuente Como yo sé Que tú la tienes Porque eres Una persona Que tiene muchos Años de experiencia Con estos temas De agencias De viajes Y también De diferentes líneas Gracias Raquel Gracias A ustedes Si cualquier cosa Me pueden llamar Para servir Bueno Ahí está la información Muchachas Y a los televidentes Solamente Que buena información A los Estados Unidos Pueden comprar Su ticket Ahí está El Whatsapp De Raquel O cualquier otra agencia Que usted prefiera Y puede ir A los Estados Unidos No hay restricciones Es un temor Que mucha gente Creen que cuando Lleguen a los Estados Unidos Incluso ahora mismo Voy a llamar a dos El televidente Y un amigo Que me llamó Porque tiene a su madre Aquí Y quiere llevársela Pero tenía miedo Del tema De que la pusiera En cuarentena A la hora de llegar Allá A Nueva York Roberto Se está anunciando En otro orden Que en breves instantes Se estará En la rueda de prensa El Ministerio de Salud Pública Mientras ¿Te parece Si vemos La imagen Número 3 Que se refiere A los médicos Dominicanos Que estaban En Cuba Dando seguimiento A este tema Que lo abordamos En el día de ayer También Y que Ah bueno Muy bien Muy bien Que se refiere a los médicos Que se refiere a los médicos Que se refiere a los médicos